Reporte de situación COVID-19, domingo 28 de marzo de 2021, en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y también la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 76 confirmados, recuperados 350, fallecidos 1. La tasa de recuperación sigue en el 71%, la tasa de letalidad está en el 3%. Son 6 laboratorios los que el día de hoy han entregado pruebas. Se han realizado un total de 605 pruebas PCR, de las cuales 75 han salido positivo, 12% de positividad. Se han realizado 81 pruebas rápida antigénica, de las cuales 1 ha solado positivo, 1% de positividad. Por lo tanto, el día de hoy se han realizado 686 pruebas, de las cuales 76 han dado positivo, con un 11% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia, ya tenemos 63.449 casos en el Departamento de La Paz. Sospechosos 591, descartados 148.510, recuperados 45.112, fallecidos 1.983. Respecto del día de ayer, tendríamos casi el doble de confirmados del día de ayer. 1.76 a 40, pero tenemos también mayor cantidad de recuperados, lamentablemente un fallecido. Esta es la información oficial del COE de situación COVID-19 en Santa Cruz. El día de hoy, 57 confirmados, recuperados 152, fallecidos 10. Se han confirmado un total de 95.954 casos en todo el tiempo que va la pandemia. Contactos directos 94.557, descartados 240.281, recuperados 86.264, fallecidos 5.456. Los casos activos, por lo tanto, han bajado a 4.234. Esto porque el día de hoy, prácticamente hubieron más de 100 recuperados respecto a los confirmados. Pero es así, ambas fibras son bajas respecto a lo que pasaba el día de ayer. Sobre todo el de confirmados y de recuperados también. Lastimosamente 10 fallecidos el día de hoy en Santa Cruz. Este tema habrá que ver, esperemos que no se vaya agravando estos días. Son dos días ya, en dos días serían 22 fallecidos. Cuando veníamos teniendo debajo de 5 fallecidos por día en Santa Cruz. Así es que habrá que estar atentos. Este es el reporte COVID-19 en Bolívar, número 378 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 326 nuevos casos. Son más o menos 170 casos menos que el día de ayer. En Santa Cruz, un total del departamento que más casos ha reportado el día de hoy ha sido La Paz con 76. Luego estaría Santa Cruz con 57. Chuquisaca con 46, el día de ayer tuvo 16. Beni con 33, el día de ayer tuvo 106. Pando con 31, el día de ayer tuvo 28. Cochabamba con 38, el día de ayer tuvo 87. Oruro con 17, el día de ayer tuvo 25. Potosí con 16, el día de ayer tuvo 4. Tarija con 12, el día de ayer tuvo 29. En todo el tiempo que va la pandemia, un total de 218,503 recuperados. Por lo que los casos activos están en 38,939. El día de hoy se han recuperado 582 personas. En cuanto a decesos, lastimosamente el día de hoy 21 fallecidos. Ya llevamos 12,186. Sospechosos 942. Acumulados 269,628. Descartados 614,717. Este es el reporte número 41 de vacunación contra la COVID-19 en Bolivia. El día de hoy ya tenemos 175,169 vacunados con la primera dosis. Son algo así como 1,600 más que el día de ayer. Ciertamente que en feriados, pues, no se vacuna tanto como en la semana. Perdón, en fin de semana, ¿no? No se vacuna tanto como de lunes a viernes. Total vacunados de la segunda dosis. 88,718. Son más o menos 400 más que el día de ayer. El departamento que más vacunados tiene con la segunda dosis es Santa Cruz con 22,480. Luego estaría La Paz con 20,565. Cochabamba con 15,530. Tariha, no. Chukisaca con 8,708. Tariha con 5,911. Oruro con 5,871. Potosí con 4,174. Beni con 4,185. Y Pando con 1,294. Revisamos el tema. El sitio de boliviasegura.com.bo para ver hasta dónde está actualizado. Y bueno, este lunes 22 de marzo que no han actualizado las estadísticas. Noticias. Tampoco han actualizado las noticias. Básicamente, fin de semana tampoco trabaja esta página. Vayamos a revisar cuál es la situación de la vacunación en el mundo. Por cada 100 personas en Israel ya han administrado 114.7 dosis. En el Emirato Zarabezo, 80.48. En Chile, 50.45. En el Reino Unido, 48.64. En Bahrain, 42.55. Y en Estados Unidos, 41.91. En el Brasil, tenemos 8.24. En cuanto a dosis administradas. Estados Unidos sigue la cabeza con 140.18 millones. Luego está China con 102.42 millones. La India en tercer lugar con 60.27 millones. Reino Unido con 33.02 millones. Brasil con 17.52 millones. Y Chile con 9.65 millones. Luego no hay países de Sudamérica en este ranking. Vayamos a revisar la situación del COVID-19 en el mundo. Casos nuevos por día. El día de ayer, 590.843 nuevos casos. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. Estados Unidos con 30.218.319. Brasil con 12.490.362 en segundo lugar. La India en tercer lugar con 11.271.624. Francia en cuarto lugar con 4.569.164. Y Rusia en quinto lugar con 4.460.348. Países de Sudamérica que están cerca del top 10. En el 11 Colombia con 2.375.591. Y Argentina en el 12 con 2.301.389. Estamos en el puesto 52. Continuamos ahí con 269.302. Nepal está en el 51 con 276.750. Y Croacia que se nos está acercando con 265.901. En el 53. Las noticias importantes del día. Casos confirmados en todo el mundo. 126.784.465. Cantidad total de muertos. 122.778.539 personas completamente vacunadas. 117.203.547. Inglaterra pondrá fin a la orden de quedarse en casa desde el lunes. Tras administrar 25 millones de la primera dosis de la vacuna. Ucrania informó el domingo una cifra récord de nuevas hospitalizaciones por COVID-19. Filipinas anunció restricciones más estrictas de una semana en Manila a partir del lunes debido al repunte de contagio. Kenia suspenderá los vuelos nacionales a partir del lunes mientras partes del país permanecen en confinamiento. Pues bueno, esa es la situación del coronavirus en el mundo. Mañana empieza una nueva semana. Y esperemos que lleguen más vacunas y que la vacunación masiva pues empiece a correr más rápido.